Hola Tiene la cinta ¡No puedo dar mi fruto de la boluda! ¡Ahí está! ¡Bio! ¡WHAT THE FUCK! ¿Vos vimos lo mismo que yo? ¿No ves el arma? ¿No viste lo que tengo equipado? Lo que tengo puesto yo A ver ¿Qué sabés de los uroboros? Me parece que... Me parece el sonido de Mad Max Me parece que me lo equipe cuando terminé el juego con Pepe Y después nunca hablo, se equipe, me olvidé ¿Eh? ¿Qué dificulta esta? Ah jodida Igual no pensé No sé... Ok Está bien El tema es... Me molesta que después cuando estoy en el piso Literalmente creo que tienes 4 segundos o 3 segundos para levantarme o me muero Me agarré Me parece que me acaba de salir una... Un cartel Ah, ¿de qué? No sé He escuchado el sonido de... ¡Alay me dejaste! ¡La puta madre! ¡Uy mierda! Estás... dispara pero estás destruyendo cosas ¿Qué? ¿Vos todo este? ¿Vos estás acá en la... Vos estás corriendo y... ¿Vos estás corriendo por todos lados? ¿Me estoy moviendo yo? Sí, me estoy moviendo y estoy disparando y todo No sé, vos ignoralo Yo todo es negro Espera, veo el cursor ¡Ah! 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 ¡Cagué! 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 ¡No! ¡No! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ya era! ¡Chuto! ¡Chit, chit, chit! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me voy! ¡Ay! ¡Me me maté! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nooo! ¡Me agarraron! ¡No! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! ¡Mirá como salen todas truchamente esa sangre! ¡Mirá como en la cabeza atravesando un piso! Te encajaron una hechaza en el culo Una cosa no tan terrible como otras que ya hemos visto ¿Cómo está que lo habéis? No, supongo que lo habrás tirado ahí Si, boludo Pará, yo estaba pensando que el chabón agarró y salió volante y cayó justo ahí arriba Pensé que era el helicóptero esa cosa en la que estaba ¡Ah! No, boludo ¿Qué carajo? Yo, tranquilo Si, que me lo mostraba el helicóptero que se larga, pensé que... No sé ¡Ay! Te van a matar No ¿Qué pasó? No estaba prestando atención, te juro que casi me agarran ¿What? ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Por qué estoy muerto? No estás muerto, estás vivo Lleva, dispará ¿What? No, pero estoy muerto ¡Se va! ¡Ya! ¡La puta tuya! ¡Me morí por tu culpa! ¡Pero ya, yo estoy muerto! Bueno, o sea, ¿te aparece continuo o qué te aparece? No, me dice, has muerto ¿Qué? ¡Ay! ¿Estamos acá los dos? Sí Bueno ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo que tú mueves todo acá Ah, sí Ah, acá había una parte en la que había el cocodrilo que también te comía Ah, ahí está la parte Ah, el alfiler ha finalizado la partida, se ha cancelado la partida ¿Qué? Ah, ¿cómo qué? Gracias, Agustín ¿Pero si me salió? Ya sé, pero igual Un momento Me sacó a la mierda Te invito o no O no, va, metete vos para que te voy a invitar así al pedo Justo habíamos llegado a un checkpoint, o sea, fue puro... Ah, no Igual no me dio tiempo a reaccionar esta verga, boludo Si giro la manivela, hazte mover a la balsa Voy a esperar a que Chris se suba A ver Voy a esperar a que Chris se suba Sí, eso voy a hacer ¡La puta madre! El anfitrión... ¿Qué pasó? Se cagó, se cagó No, no quiero morir otra vez ¿Qué pasó? No entiendo Me sacó igual Exactamente igual como me sacó otra vez No, no voy a ver si hay un problema común Ahí está Ok, ahora sí Ahora sí Me va a cagar el QuickTime Me lo voy a cagar Me saco Me cago, esa fue demasiado rapido boludo Era FB esta vez, la puta madre Me esta jodiendo Me salía la cabeza mágica ¡Ay ya! Pucha tu hermana, quien carajo me pido hoy ¿No esta ahí arriba todavía o no? Mira la velocidad esta ¿Desde ahí arriba podes mirar? Mira ¡Hijo de puta! ¿Quién fue? ¿Donde esta? ¡La concha! Ahí le volví a caer Coño de la madre Ahora si mira ¡Ya! 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 No se por qué cara como hace para hacer la parada ¡Ya! 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 ¡No! ¡Más sexual! ¡Ah! ¡Para eso! ¡Oh! ¡Ah! Pero para No puedes ir a donde estas vos No vas ni a donde estoy yo, eh ¡A la mierda! Pegué un salto como menos ¡Ao! ¡Ao! ¡Metele un puñetazo! ¡Te bajaste el cabón! ¡Hijo de puta! ¡Pumta! ¡U coulda recabido! flavor ¡Pensé que te estabas persiguiendo a vos! ¡Y subió de repente! Mientras yo estaba bullviendo con la cosa esa para cerrarla Jajaja Puta garca y mierda Yo pensé que me estabas persiguiendo a mi Si! Te estabas persiguiendo a vos Me puse nervioso porque me encontré con una puerta cerrada y dije ¡Uy! ¡No me va a alcanzar! Excelente Jajaja Me va a agarrar a los dos, ¿no? No, 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 le va a mover más a los dos ¿O es ahí? Sí, sí Camino Sí, sigue vivo Sí, sigue vivo Se mueve la mierda Es un poco de música y sigue Es más visto, boludo, no es el único A lo largo de esta mierda de nuevo y yo tengo que girar a esta verga todavía ¡Se está levantando! ¡No! ¡Corre ahí! ¡Jame! ¡Ah, fuck! ¡Ah, crap! ¡Ah, shit! ¡No, Nacho! ¡Corre! ¿Por qué te fuiste? Fue que se ve difícil levantar ¿Quién lo pide? Voy a tomar aquí Bueno, vamos a cerrar más sin nada Ah, mira, no hay malos Es raro Te acabo de acordarte Te acordamos de que estábamos jugando a Resident Evil 6 La parte donde estábamos jugando creo que es como... Ah, mentira Mentira La puta que te mario Bueno, pero la puerta está cerrada de cualquier manera, así que... Si, imagino que no va a poder entrar Mano... ¡Corre, corre! Sí, imagino que no va a poder entrar Ya... Y así... Que c'estas ¿Qué dices? ¡Corre! ¡Corre vos! ¡En eso estoy! Ahí está Ahí está, se la puse en la cabeza ¡Belísimo! ¡Corre! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Estaba recargando! Se volvió a levantar la concha Estaba confiando en que volvía a disparar un tiro ¡Pegale! ¿Por qué está ahí? ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Pero hacer! ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Jajaja! ¡Ay, puto! ¡Otra vez! ¿Por qué te estás? ¡Ah, no! ¿Por qué te estás viendo? Y el tipo... ¿Qué? El tipo está... ¡Qué verga está hablando! ¡Para! ¡Mmm! ¿Por qué? Porque el tipo estaba levantando la... 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 La moto así recta Y yo te veía ¡Jajaja! Y vos le estabas apuntando... Como... Como... ¡Pero estás asustado! ¡Pegale! ¡Pegale! No se veía mucha risa ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Pedatudo! ¡Ahí va la red de acá! ¡Ah! ¡Ay, madre la patada! ¡RELAND! ¡Pero fui el carca! ¡Ah! ¡Tenemos dos minutos! ¿Qué pasó? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! 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 ¡Au! ¡Está quemando! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Meno pronto! ¡Gordo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Acaí una trampa! ¡Otra vez me muero! ¡Corre, buchis! ¡Corre, buchis! ¡Qué rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Está bien! ¡Te está apetado con la mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No. No veo qué mierda pasa. Yo tampoco. ¿Y por qué me muero yo? Yo tampoco entiendo qué pasa, pero... A ver, ahora, supongo que no hay que... Dejemos apretar la gilada esa que... ¿Por qué a mí, conchudo? ¡Basta! No, por fin. ¿Sale volando? ¿Qué gil? No. 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 No hay una cinemática nomás, pero... Me salió un cartel, no parece. Me salió un cartel, no parece. A ver si el nivel 5 dejó de funcionar. Ah, eso es una trampa. ¿Se puede pasar por el costado? Casualmente caminando. ¿Pero chupamos huevos? ¡Ah! ¡Eh! 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 Y la concha tuya O sea, yo vi que según lo que yo vi al menos parecía que con el salto que viste vos te pegás la cabeza contra la puerta Oh my fucking god Ah, tranca, tranca pa tranca Te mataste, puto Estabas tratando analizar que carajo había pasado porque literalmente agarre el coso y ni siquiera quise apretarla, se me deslizo el dedo Es una verga este juego Ok, ahora si Como yo no toco esa verga Ah, pero igual si lo muevo para el otro lado en teoría vos no te debería hacer nada o no? A ver, ahora Un momento, yo estoy detrás tuyo ¿Qué? ¿Qué? Pide si, está detrás Ay no te estaba detrás ¿Qué estaba detrás? ¿Qué juego? ¿Qué hijo peorro la puta madre? Juego de mierda Dios mio O sea, si yo si tengo que girarlo a eso para poder pasar, pero no puedo creer que sea tan verga de morirte ahí Ponete del lado derecho Lo más de la derecha que pueda, lo voy a girar para la izquierda Ok Avisame donde está Estoy, estoy Estoy Aazuje Sí Junio Junio Que juego de mierda ¿Dónde tengo? ¿Dónde me pongo entonces? Dónde mierda me pongo yo no entiendo Pero la puta de donde salió este Me estás jodiendo Tira esas balas de rifles ya antes de que te mate Mezclala y usala Y no me da nada Si, me estoy muriendo Espera, eso significa que Jill estará aquí Ah, y eso para qué Eso me sacó toda la vida Que bicho hijo de mil puta A la mierda, morí Yo me quedo ahí mirando como si nada Che Chris, hey, dale I am consumed Me quedes mirando como un pelotudo Si fue solo para ayudar a Chris, pero no, vamos a quedarnos mirando como se lo morfa el bicho de la destrucción La idea, para, para, para Si Puto, te estoy errando a todos los tiros Anda, caga Wow, 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 wow Que? Te saco lo mismo Acá, 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 esto es muy importante ¿Qué estás haciendo en mi swamp? ¿Qué estás haciendo en mi swamp? ¿Qué estás haciendo en mi swamp? ¡Eeeeh! Pensaba que hay un negro adelante y tiene un arma, te aviso por la duda Concha, tu hermano Ay, yo me voy a la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó ahí, boludo? ¡Ah, explotó la mierda! Te la puso... ¡LA PUTA! ¡LA PUTA OTRA VEZ! Te la puso de lleno... ¡La cara el misil! Pero... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No puedo apuntar, guacho! ¿Por qué? ¿Quién carajo diseñó este nivel? Alguien que no tiene en mente... ¡Tienen que exiliarlo! Un tiro le pude pegar nomás, boludo No, disparo nomás Chris decía que había parado, no sé qué carajo Es que los mate a los bichos, boludo Mientras vos estás renegando Para apuntar Yo no sé, yo no sé si viste Por esa, por ese un milisegundo Que los locos Después de la animación hicieron el t-post El t-post ¡No! ¡No! Corriendo como p-ta ¿Qué hiciste? ¿What? ¿Qué hiciste? No sé, le metí un escupetazo ¿Por qué? Pensé que se moría... Pensé que se moría... No sé... Ah, ya Pero nada más le voy a disparar cuando te voy a disparar Concha de tu madre Concha de tu madre ¿Estás cagando, palo? Le retó unos tiros ¡Basta! ¡Ahí! No, se escondió otro de un pilar ¡Qué puta de mierda! ¡Ayuda! Llego, llego, llego ¡Surprise, motherfucker! ¡No! ¡Y encima de esos cosos! ¡Ay! ¡Ay, guay! ¡Qué puta de mierda! ¡No me dispares, perra! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¿What? Esto es una verga, Walker ¡Que se te ocurra! ¡No sea! ¡Mala! ¡No! ¡No! ¡No me apuntes! ¡Ay! ¡Ya no es tan verga! ¡No me apuntes! ¡Ah! Esta chica es una pelotuda ¡No me disparen! ¿Esta vez se pasó el pelotudo este? ¡Ah! ¡Genial! ¡Se pasó él y la ligué yo! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡Se la gato! ¡Chufame un huevo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Todo muerto! O sea, porque la técnica es fácil, pero... ¡El hijo de puta vez hace trampa! ¡Dale! ¡Uy! ¡Se tiró todo el polvo! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡La concha! ¡La puta que lo puede! ¡Ahí está! No te preocupe Lo voy a seguir apuntando ¡Le tiene miedo el láser! ¡Mejor! ¡Ajá! ¡Pero que no me dispara a mi! ¡Pero que no me dispara a mi! ¡Pero que no me dispara a mi! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bueno ya sé que... ¡Pero! ¡Ajá! ¡La concha de tu madre! ¡Pense que... ¡Pense que me persigue a vos! ¡No! ¡Me persigue a mi ahora! ¡Ah ya! ¡Me está cagando a palo el otro a mi! ¡La concha de mi madre me hizo cagar todo! ¿A dónde voy? ¡No sé! Bueno, yo voy a correr, no sé. ¡Me estoy apuntando allí! ¿No vas a equipar? ¡Dale nena por favor! ¡Parece deficiente mental! ¡Me está cagando a tiro! ¡Me cago a tiro! ¡Que pedazo de juego verga! ¡Que pedazo! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Estoy acá en el... En el... En el... En el... En el... ¡Esta cagando a tiro! ¡No sé! ¡Que! ¡No entendí que dali lo que dijiste! ¡Me vas a cagar a tiro! ¡No me... ¡No me dispares! 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 ¡Austín! ¡¿Qué está haciendo, hermano?! ¡Irpao! Ay... ¡Una gana de matarlo! ¡Te está haciendo bolsa! ¡Volubo! ¡¿Que carajo?! La coche de tu madre me pegó un cañazo Hijo de mil Puta Oh Oh no Te metí cuatro magnomas en la caja, callate la boca Si no me equivoco, me está mal, hay que hacer la I No, me estoy equivocando Ah que perra, para, para, vamos a curarnos primero Ah Buah Somos los dos, dime que lo usaste vos también Lo usas obviamente, me dijiste vamos a curarnos, lo tomé como que tenía que usarlo Contenela, 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 no me contiene, no la contiene Estúpida Jill, ¿qué estás haciendo? Jajaja Jill, me interesa, soy yo, Chris, ¿me reconocías? Ven, salte de ella Au, puta Ay ya, que pedazo de puta I don't want to hurt you Ay, I don't want to hurt you, pa, patar el culo, ayuda Y ahora ¿Qué, qué, qué hago? No sé Au, puta Estúpida de mierda Sí, moriste Jajaja 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 Conchuda, me cago a palo Jajaja Jajaja La concha de tu madre, recién mi culo Si, moriste ¿Qué? Jajaja Ah, pensé que fui yo Jajaja Jajaja Le metí un magnumazo, por sobreta Jajaja Me hizo agatarme el coso y después me sacó más de la mitad de la vida, boludo Que me chupe la verga Jajaja 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 Quizá había que... Quizá había que dañarlo, la mierda esa A ver Esa No quiero te asustar Jil, ¿qué haces? ¡Para esto, Jil, responda! A ver, que etiqueta ¿Qué? What the fuck? No quería hacer eso Jajaja Jil, ¿qué haces? ¡Aj! Jajaja 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Tacale a la ve-! ¡Siii! Por fin. Llego herramienta de munición. Ahí está. Menor más que no se le ocurrió agarrarnos a nosotros que estábamos ahí de al lado. Que estábamos completamente indefenso contra una monstruosidad tan grande. Y ahora solamente hay que hacer... No, no. Pensé que me iba a hacer hacer algún quick event y no estaba preparado para nada. ¡Ah, corre! ¡No puedo decirle! En vez de solamente girar la cabecita... ¡Ah! ¡Espera! Una puta madre. No me da tiempo, boludo. ¿Cómo mierda? ¡Otra vez la conferencia! ¡Dájate! ¡Yeah! ¡Eh, ve, 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 ve! ¡Oh, el peo! ¡Ah, la ticletita! ¡Eh, ve, ve! ¡Ve! ¡Para! ¡Eh! ¡Concha! ¡Ah, ve! ¡What?! ¡Pero si yo trepé! ¡Concha, tu hermana! ¿Qué? ¡Ese era lo peor que parece como... ¡Ah, sí! ¡Nos salvamos! Y el pincho igual y como... ¡Nope! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Algo! ¡Ay! ¡Ahí voy... ¡Para! ¡Ay no sé qué quieren que hagamos igual! ¡O my god! Los tenemos al lado. ¡Puta! ¡Bueno, y ahí ni! ¿Qué me de que paso? ¡Concha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿A dónde voy? ¡Corre! Yo corro ¿Por qué siguen cayendo los muchachos esto? Pero que verga te pasa Pará, no me dispares, no me dispares Le pegó el amigo Le pegó su amigo Dios mío Ah, pero vos sos un hijo de puta Me quisiste tirar una flash, pedazo de hermano Wow, boludo, metería un metro y arroja Bueno, ese no cuenta Algo me dice que no arroja Pucha, qué puto ¿Por qué está vivo? ¿Por qué? ¿Resucita? ¿Está bugueado? Verga, me asusto Ah, está bugueado, en serio La spawnea, hay un tipo que spawnea siempre ¿Spawnía no? Y bueno, entonces dejá de darle bola Ey, no, no, me spawnea todo el día Creo que como me agarra un ACV Ahora cuando venga, mira Cuidado, dale Dos contra uno Tiraron a flash ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parió? ¿Supongo? Ah, sos un puto ¿Había que cortar la luz primero? No, amor Yo le estoy pegando Acá ¿Avita? Oh Me hizo caga todo Me quedé callado Pero me hizo caga encima Ahí, pararle ¿Cuándo qué? Ahí, pararle Yo le iba a afectar, boludo Mirá, mirá como lo esquiva Ahora, ok Me da a clavarle en la mierda ¿Cómo hago? No sé ¿Cuánto me voy a hacer yo quizá? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? Estoy internet tonto Ah, sí, la jesuilla la tengo yo Ahí ve ¿Qué pasó? Hay munición arriba Está roto Ahí, dejo de verlo, justamente Aunque yo estoy al lado Toma, pero callate, puto Toma, toma, toma ¡Loguito no! Se ponen a llorar Todo el mundo es un ¡Er, he, je, jo! Por un momento, Boroboros se liberará a la atmósfera, asegurando la saturación global completa. Estas me preparo, te da nefac impé, bien chit, la B de bitch, con V corta. Que tiene? Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe, PORQUE? Osea, a lo sumo me estaba esperando una F, pero A, D, al mismo tiempo, nada que ver, antes fue la B corta sola. No, voy a perder la B sola. Tengo 2 juveos de 4 botones de B. jejeje hay no 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 me agarres chupapija ahora si no no si aqui hay una cosa no yo no me acuerdo como mori adfb 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 noo no voy a dejar que pase lo mismo que en otro juego que ten el flashback Voy a celebrar a mi amigo... HACE ALGO! SOS UN PILOTO Aprete las 4 techs al mismo tiempo y no me lo tomo Y encima me dio... No se, 0,2 segundos para poder agarrarte Otra vez... Estoy gastando la barba pensando que no estoy haciendo algo Yo voy a correr Si, creo que hay que correr Yo me quedo mirando... ¿Qué hago? Le faltaba un brazo Bueno, no se, socorro ¿Ayuda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo es esa animación de muerte? Si Yo voy a ir al... No se, al otro lado Vaya ¿La espalda no le puede pegar en el punto rojo? ¿Cómo que es el...? No se, me estoy cayendo Ayuda Ayuda Estoy tratando de cagar a palo la piedra Dale hermano, por favor que juego de mierda Cuando se que me vas a hacer... Ah no, no me tiras, necesito tu puta ayuda Me estoy tirando el horto, ¿sabes? Me tiras de cagar a palo la piedra Jajaja ¿Qué carajo? Osea que carajo hace el puñetazo Que acaba de mover Rick, nada que ver Creía que acaba de mover una piedra como de... No se, boludo ¿Qué carajo? Me he dicho eso antes Ah, me muero Uh oh Uh oh Ah, pero ¿porque? I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Es como que me baja la piedra Ya, sac 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 Yo cuando me quede sin piedra lo suelto porque si no te vas a morir igual también Listo Ah no, me hace daño a mi Yaaaah Lleva Yaaaah Me hace daño Mira, ya ganamos ¿Ya está? ¿Qué carajo? Ese era todo Ese era todo Ese era todo lo que tenías que hacer ¿Qué pelota te ves? ¡Dios mío! Oh, acá rompepelotas que llevan Me hiciste este pedazo de mierda ¿Cómo que sigue vivo? ¿Cómo que sigue vivo? Un lasagranada Yo sabia Un lasagravete vivo ¿Cuatro o como terminaba? Con un lasagravete Bueno, si pero ¿Cómo anduda? ¿Diparándole a qué? A Sadler ¿Qué? 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 ¿Pero qué? Hay un coso La puta madre Me aparecía en FB Juego de mierda Sacó un disc Wecker Jajajaja ¿Qué? Me hizo concha contra el lalaba Y se murieron todos De la manera más pendeja pelotuda de morir El Cap me apareció Ahí está, ahí Por favor, dale Ahora sí Y... Ay, por fin En los emisiles rojos es la mejor forma de terminar un Resident Evil Más que nada porque es la única Llega salida de nuevo y... Se ha acabado Ay, qué bronca Puta madre ¿Cómo lo hizo concha? Jajaja Que... Que manera de la boluda Si Ya va Ya va Finalmente ¿Eh? No me acuerdo ni como se llama Y seguramente Jill no sabe ni quién carajo es No sé ¿Drikey gosh? ¡Tudo gracias a Christ! Sí ¡Shiva! ¡El negro que maneja el helicóptero! ¡Shiva! ¡Ah! Como Jurassic Park Pero eso es detente ¿Vamos acá? ¿Vamos allá? ¡ZUJUTAQUE UCHÍ METRO ¡ZUJUJUZE! ¡CAPI, CAPI, CAPI! Gracias por ver el video.